En estos momentos el principal enemigo de los trabajadores que buscan dejar impecable el sitio arqueológico de Kiriwa. Kiriwa es un sitio arqueológico situado a 204 kilómetros de la ciudad en el departamento de Izabal que cobró auge durante el periodo clásico de la civilización maya unos 200 años antes de Cristo. En estas 30 hectáreas de bosque tropical convergieron varias rutas comerciales y su estilo arquitectónico y escultórico es muy similar al de Copán aunque en Kiriwa se erigieron los monumentos de piedra más altos de la época. Las horas previas a la celebración de los Lajú Bactún transcurren con normalidad en este sitio que recibe la visita desde distintas partes del mundo de turistas que llegan para admirar la belleza de este lugar y además ser parte de las celebraciones de los Lajú Bactún. Hemos ido recorriendo centros arqueológicos, partimos en México, empezando por Palenque, Tikal y ahora que vamos a llegar a esta maravilla hoy día, me contento de estar aquí. Por eso estamos acá, porque queremos hacer de esta fecha algo especial, algo que nos conmemore y nos recuerde para toda la vida y quisimos hacerlo estando en tierra maya, visitando lugares tan especiales como este. Somos todos un poquito fanáticos de la arqueología y de la historia maya y centros arqueológicos no solo aquí, pero alrededor del mundo, pero en esta época, sobre todo, estar aquí significa mucho para nosotros. Estamos muy contentos. Quirigua, para mí es nuevo, entonces ahorita estoy viendo, pero igual tiene mucha magia. Yo sé que tiene algo más grande. Venimos como un peregrinaje, así como antes las antiguas mayas eran sus peregrinajes. Entonces nosotros creemos en este nuevo renacimiento, de esta nueva conciencia y estamos aquí presentes reactivando estos centros de poder para hacer este nuevo cambio. Este sitio arqueológico será uno de los 13 lugares sagrados, ceremoniales y turísticos donde se llevarán a cabo las festividades por el cambio de era el próximo 21 de diciembre. Fabián Galindo, Azteca Noticias. ¡Gracias!